Llegó el momento divertido y estoy con animación Smart del Plata. Él es Néstor, el señor que no se ha peinado para la ocasión. Y miren el look de Johnny, impecable. Que sí se ha peinado para la ocasión. Bueno, eso no tenía que decirlo. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá en la expo, mostrando lo que hacemos. Tomá, estoy en la tele. Me muero, me muero esta nota. Gracias, gracias, Susana. Gracias, Susana. Siempre quise estar en el programa de Susana Jiménez. Estoy muy contento de estar con vos. Johnny, bienvenido a Magazine Mujer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, nosotras las mujeres estamos tan divinas en Magazine Mujer. Estamos tan gozosas, tan regocijosas, tan contentas. Bueno, las mujeres somos las que elegimos las cabinas como esta. Es verdad. ¿Por qué eligen una cabina como esta? ¿Por qué no es una cabina cualquiera esta? Esa fotocabina que tira vientos, señoras y señores. Yo no sé por qué conmigo no funciona. Pero a las mujeres se van muy contentas y coquetas y despeinadas. Porque tira viento. Viento. No solo ofrecemos la fotocabina, sino que también ofrecemos animación en conjunto con la fotocabina. Quiere decir que recepcionamos a la gente que viene a la fiesta y las metemos dentro de la fotocabina. Pero con una animación exclusiva para cada tipo de evento, de acuerdo a lo que quiera la quinceañera. Por ejemplo, periodistas que entrevistan a la gente como que son todos de Hollywood y lo llevan a que se saquen la fotocabina fotos con una carpeta roja tipo Hollywood y se sacan fotos, glamour. Todos se llevan el souvenir de la fotocabina ahí con las fotitos y personalizada abajo con la foto de la chica, la quinceañera, el cumpleaños o el casamiento. Muy bueno. Mirá que bueno. Bueno, lo que es conducción de eventos, hacemos la conducción, empresariales, fiestas de quince, casamientos. Hacemos juegos participativos con la gente y como te decía, la animación es una parte muy importante de la fiesta. Y nosotros lo que hacemos es ofrecerle de acuerdo a lo que le guste o lo que necesite la fiesta para que no gasten ni más ni menos. ¿Con cuánto tiempo de anterioridad hay que contratarlos? Hay que ver de qué se va a hablar, porque supongo que coordinás con la gente qué temas tocar en esa animación. Y ponele, si me quieren contratar para un cumpleaños quince, me tienen que contratar con mucho tiempo de animación, porque si nosotros vamos a estar quince años animando una fiesta, imaginate que es mucho tiempo. Desde que nace la nena, hasta que cumple los quince, sí, hay un montón de tiempo. El de la boda puede llevar mucho más. Ah, la boda, imaginate. Hay gente que se casa como a las cuarenta y largos. Ah, es una cosa de loca. Gente que espera un poco más. Y que espera un poco más. Qué cosa seria. A nosotros nos tienen que contratar con mínimo tres meses de anticipación, que es lo que estamos manejando actualmente. Hoy que nos presentamos en Expo Boda, calculo que va a tener que... Con dos días estamos. No, con un año, porque vamos a tener tanto trabajo, tanto trabajo. ¿Después de estar en Magazine Mujer? Puede ser. Muy bien, Magazine Mujer. Auspíciate momento Magazine Mujer y papel higiénico, Alicia. No te raspa, te acaricia. Eso no lo voy a poner. No, no. Bueno, escuchame. A ver, ¿qué pregunta se le hace a la de 15 para hacer la animación, para entretener al público? Es información. Se le pregunta a la quinceañera los gustos que tiene, cuáles son los amigos más íntimos, se le pregunta a la mamá también, para que haga ya una complicidad. ¿Por qué? Porque hay una de las mismas animaciones que entramos de infiltrados. Entonces son personas que están en la fiesta, nadie sabe que somos los que animamos, y estamos de infiltrados y hacemos el ridículo, la gente nos mira con cara. Nos acercamos especialmente a gente de confianza de la quinceañera, porque a cualquiera nos podemos acercar, y que sabemos que tienen buena onda para predisponerse. Y nos mezclamos entre las fotos, hacemos así, nos ponemos y nada que ver. Y luego la gente se entera que éramos los que animábamos la fiesta. Inclusive nosotros hacemos como decíamos, no sé, el tío, el primo, nos podemos hacer pasar por un amigo. Entonces la idea es que nadie nos conoce en la fiesta, y nosotros salimos a la luz con que somos los animadores, y la gente se sorprende. Es un... que funciona muy bien también en casamientos. Funciona mucho más en casamientos porque vamos en pareja, y funciona muy lindo. Bueno, ¿los encuentran en Facebook? Nos encuentran en Facebook, en Animaciones Mar del Plata, Animación MDP, y también en la fotocabina MDP, para encontrarnos junto con la animación. Muy bien, facebook.com, Animaciones Mar del Plata. Gracias, Néstor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Johnny. Gracias por la buena onda. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor.